Isaías, capítulo treinta Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Soán, y sus embajadores lleguen a Anes, Todos se avergonzarán del pueblo, que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza, y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev Por tierra de tribulación y de angustia, De donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, Y sus tesoros sobre jorobas de camellos, Y un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto, en vano e inútilmente, dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de Helios. Y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, Que dicen a los videntes, no veáis, Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, Porque desechasteis esta palabra, Y confiasteis en violencia y en iniquidad, Y en ello os habéis apoyado. Por tanto, O será este pecado como grieta que amenaza ruina, Extendiéndose en una pared elevada, Cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, Que sin misericordia lo hacen pedazos, Tanto, que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar, O para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, El Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos, En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, Y no quisisteis, sino que dijisteis, No, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, Serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, A la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, Hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, Y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, Y por tanto será exaltado, Teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, En Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, Tus maestros nunca más te serán quitados, Sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él. Y no echéis la mano derecha, Ni tampoco torsáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, Y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra, Y dará pan del fruto de la tierra, Y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas, El día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol siete veces mayor, Como la luz de siete días, El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, Y curare la liaga que él le causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, Sus labios llenos de ira, Y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, Llegará hasta el cuello, Para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, Haciéndole cerrar. Vosotros tendréis cántico, Como de noche en que se celebra Pascua, Y alegría de corazón, Como el que va con flauta para venir al nombre de Jehová, Al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, Y hará ver el descenso de su brazo, Con furor de rostro y llama de fuego consumidor, Con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, Con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, Será con panderos y con arpas, Y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, Profundo y ancho, Cuya pira es de fuego y mucha leña, El soplo de Jehová como torrente de azufre, Lo enciende.